¡Chao, chao! Sí, sí, sí. Si no está Ciudad Permutación, si no está una review los vídeos, hay muchísimas cosas que están llegando. Hay mucho movimiento en los mundos del metaverso. Y había quien decía que nos parecíamos a un programa de los años noventa. Ya, no sabía cómo tomarme eso. Es por la laca, por las drogas, por... no sé por qué lo dices. No, porque somos muy agradables, vamos a decir. Pues aquí estamos, Vero, Ayamuvr, muy buenas. Hola, Óscar, ¿cómo estás? ¿Ha pasado bien la semana? Sí, muy bien, me alegro. ¿Y tú has visto el sol esta vez? Yo no he visto el sol, yo llevo encerrado en casa con las Cueces y con la madre del cordero, sí. Demasiado. Hemos hecho una review. Es interesante. Algunos de los que estáis por aquí no necesitáis saber de qué va, porque son cosas muy complicadas. Es una review de 32 minutos de lectura, o sea, salís de ahí sabiendo tonto, tonto. Pero de vez en cuando meto un chiste, de vez en cuando, o sea, hay un humor... A mí me encanta. A mí me encanta y es una muy completa y muy necesaria, es una referencia y los comentarios... Quien se la ha leído dos veces es Jorge, que está ahí. Jorge, muchas gracias, claro que sí, tres veces. Bueno, ahora fuera de bromas, muchísimas cosas de las que hablar esta semana que no tienen nada que ver con Cuest 3. Intentaremos hablar muy poquito de Cuest 3. Con Cuest 2. Sí, que han pasado muchísimas cosas. Y aquí, este es el espacio en Puerto Ceros donde vamos recogiendo las cosas que no son noticia, pero son noticia. Y os las ponemos en un formato bonito, en un formato divertido y, bueno, debatimos un ratito sobre ellas. Vamos a empezar por una noticia que a mí me llamó mucho la atención, es un poco de aquella manera. Dice, y lo voy a leer para que no sea, dice, un tío, esto parece un programa de estos de la tele de al mediodía, pero bueno, un tío pierde una apuesta y tiene que llevar durante un día un visor FPV, que es primera persona, first person view, con una cámara a sus espaldas. Bien, esto que parece una broma, yo no sé si lo del tío perdió la apuesta o no, es una broma o no, lo que no es ninguna broma es el vídeo y esto, por eso os ponemos esta foto, porque el vídeo a continuación es verdad, son unos tíos, unos alemanes, que se han dedicado a meterse con unas gafas first person view, que en realidad no son virtuales, pero casi, con la batería ahí a cuestas y está viviendo su mundo como si fuera el Doom, en primera persona. Madre mía, que rayada, ¿no? Es súper rayada. Ahí va, que se va medio chocando con las cosas. Os pondremos el link después, por si lo queréis ver. Mira, lo de Ready Player One, la escena final donde están todos ahí corriendo por la calle, se parecería en realidad mucho más a esto, ¿verdad? Tu vida es un videojuego, tu vida es un videojuego, en algún momento pasarán cosas así. Bien, también, 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 me recuerda otro vídeo muy parecido que hubo de unos futbolistas de hace unos años, que estaban todos jugando y lo único se veía, esta gente que estáis viendo ahora en pantalla, si estáis en el coche, poneros luego el vídeo, lo veis desde arriba, se hizo muy viral esto, ¿no? Y es, a mí me viene, esto viene muy bien para saber qué pasa cuando nos cambian nuestro punto de vista. Cambiamos el punto de vista y cómo reacciona el cerebro y las latencias que hay, ¿no? O sea, es súper interesante desde el punto de vista. Hasta que nos acostumbramos, ¿no?, a ver el punto de vista de un drone o de un perro. Eso es, ya sabéis, aquí en regalo virtual nos gusta la ciencia, lo que hay detrás, esto era broma, pero no tan broma, o sea, esto son cosas necesarias, ¿no? Totalmente, así que tenemos que hacer una apuesta que, si pierdes, tienes que hacerlo tú también. Me tiró un día, nos tiramos, ¿quién pierda?, pero eso lo tenemos que hacer. Hay que buscar el qué, o sea, en comentarios, y si se ocurre, ¿qué tipo de reto le podemos Yo quiero ver a Jorge salir de marcha en primera persona. ¿Por qué, Jorge? No, no, tú también. No, bueno. Vale, pues haremos una apuesta o una competición de algún juego y si alguno de los dos pierde, pues tendrá que hacer esto de ponerse en tercera persona. Bueno, os contamos después del programa que viene cómo ha ido la cosa. O sea, lo siguiente, bacon virtual, bacon virtual. Venga, ya, esto también es broma, ¿no? Esto es una flipada, esto, a ver, me ha llamado la atención porque eso, una gente que ha sacado a día de hoy sacar unas gafas de cartonazo, sacar unas gafas donde tienes que meter el móvil parece de ciencia ficción absurda, ¿no? Sí, esto ya es muy del 2014. Con todos los visores que tenemos. Bueno, pues lo han sacado. ¿Y qué pasa? Que huele a bacon. ¿Qué? Huele al bacon que vas a pedir luego. O sea, tú esnifas el bacon casi y estás, dice, compra el bacon con tus ojos. Por mirar tú la guarrería que... Y puedes comprar el bacon, ¿eh? Y ahí tienes la caja. ¿En serio? Nunca sabré. Los caminos de la UR son inescrutables. Bacon UR. Robianos, con la UR se puede llegar. Imaginaros las Cues dos oliendo a nocilla. O a... ¿Eh? ¿Eh? De dos gustos. La nocilla de dos. ¿Qué? De uno o de dos. Yo soy más de Nutella, pero bueno. Bueno, esto es... Bueno, o del sabor que queráis. No sé. No, de todas formas, a mí estas cosas medio me dan gracia y medio me cabrean, porque es que al final es como... Me imagino el de marketing, rollo. Tío, ¿cómo hacemos para vender bacon? No sé, que esta hora de moda, la realidad virtual, ¡ah, pues hagamos unas gafas que huelen a bacon! O sea, por Dios, o sea, de verdad, la realidad virtual que hay ahora está a años luz de las cardboard. Eso es así. O sea, pero... ¿Qué pasa? Que buscar una forma barata de que se hablara de ello. Algo que fuera medio absurdo. Bueno, pues aquí estamos nosotros. Pues lo habéis conseguido. Estamos hablando del bacon y las gafas de UR. Bueno, esto seguro que no lo habéis visto en ningún... Me juego el cuello el que diga... El que haya visto esto, que lo diga en los comentarios. Ponerlo de abajo, porque me juego el cuello que estas noticias no las ha visto nadie. Es que no es una noticia como tal. Puerto cero. Ofrecen... Ofrecen... Alguien ofrece 5.000 dólares al primero que haga jailbreak a las Quest 2. Si no sabéis lo que es el jailbreak, es ser Dios con el equipo. Está todo cerrado. Cuando te dan un teléfono, cuando te dan unas gafas, está cerrado. Si quieres cambiar algo que el fabricante no te deja, no puedes hacerlo. ¿Tanto a nivel de software como de hardware? A todo. Bueno, a nivel de software, claro. O sea, tú para entrar en las carpetas... Ajá. Por ejemplo, se llama rutear, hacerle root, que es volverse Dios con el equipo. Puedo hacer lo que quiera con el equipo. Hackearlo. Hackearlo entero. Bien, pues eso no se ha podido hacer. Y hay un tío que ofrece 5.000 dólares si lo hacéis. Robianos, estáis perdiendo tiempo y dinero, poneros a ellos ahora mismo. Sí, bueno, y la paliza que te cae de Facebook si lo haces. O sea, los 5.000 que te da el otro no van a valer para la que te va a caer de Facebook, ¿no? Hace unos años, cuando salió iPhone 1, la gente hizo el jailbreak a los iPhones. Y el juez de Estados Unidos en las Cortes dictaminaron que era legal hacerte el jailbreak. Anda. Porque el dispositivo es tuyo. Entonces hubo mucha trifulca ahí. Todos hemos hecho, yo he tenido el iPhone. Pues mira, un reto interesante para el fin de semana. Claro, ahí lo tenéis, 5.000 dólares. Ahí está. Regalado. Regalado. Igual que regalado podrían haber sido las Vive y el ordenador, pero han decidido que no te lo van a regalar. Te van a cobrar 2.700 libras, que esto está en torno a 3.100 y pico euros, ¿no? 3.000, bueno, está muy baja la libra últimamente. Pero mirad qué lleva. ¿Qué lleva? Lleva las Cosmos Élites más las Élite más un ordenador. Bien. Este ordenador es una 20-70, que ahora mismo están las 30-70, las 30... Está desactualizado, ¿no? No lo sé. Este es el problema que tenemos con Vive, ¿no? Que al final son gafas que pueden estar muy bien, pero que no van a llegar a casi nadie del mundo de consumo normal y corriente. Porque, claro, los hemos puesto a prueba. Esto no es hacer daño, pero tienes las Quest y tienes las Vive compitiendo y es que hay una pasta de diferencia. Es que eso es otro debate. No vamos a entrar hoy, que esto es puerto cero, que aquí van las cosas... Bueno, yo sé que estoy muy a favor de que se hagan ese tipo de bundles, ¿cómo se llama en español? Como de packs, ¿no? Sí, packs. De packs de ordenador y gafa, porque hay muchos usuarios que todavía están interesados en la realidad virtual de ordenador. O sea, no todo el mundo es de dispositivo estandalón. Bueno, pero ese le conectas un cable de 5 euros. De contar al ordenador. Bueno, que esto es muy largo de contar. Hacemos así y nos vamos, porque de todas estas cosas, la más interesante que os estamos contando es la que viene ahora. La VR sirve para muchas cosas y una de ellas se han dado cuenta que es para mejorar la memoria. Han hecho pruebas con niños, han hecho pruebas en las universidades y se han dado cuenta que la VR, utilizar la VR, mejora la concentración, ¿no? Tú también has estado leyendo sobre ello. Efectivamente. Mejora también la capacidad del espacio a tu alrededor situarse. Sí, al final hay como un conocimiento espacial, ¿no? De cómo nos relacionamos con nuestro espacio y cómo almacenamos esos recuerdos de forma espacial. Al final aprendemos, o sea, está como la memoria a corto plazo y a largo plazo. Y la de a largo plazo implica que tengamos esa interacción de sonido o de tacto o de espacio. Entonces, se han hecho unos experimentos y obviamente esto no me sorprende lo más mínimo, ¿no? Pero al final se necesitan estos estudios para probar que la realidad virtual ayuda a tener más memoria o a retener un poco más de los conocimientos en lo que respecta a la interacción y al espacio. Con lo cual es súper interesante. Si alguno de vosotros trabaja en un colegio, si alguno de vosotros trabaja en la universidad, bueno, hay estudios que ya lo validan. De Mayland. Con lo cual, oye, se pueden hacer un montón de experimentos más y ya de trabajos reales. Si esto lo hubiese tenido yo cuando estudiaba, pues seguramente sería un poco más listo de lo que estudiaba. Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos. David Lynch, ese gran pedazo de hombre, esa gran cabeza pensante, ese hombre que hizo Twin Peaks, entre otros, Carretera Perdida. Bueno, locuras inimaginables como cineasta, aparece en VR. No es de estrellar. No es de estrellar. Mira, mira, eso es, páralo, páralo ahí un momento. Eso es, esa es la habitación. Esa es la habitación famosa del enano. Bueno, yo, yo, bah, le tuve pesadillas con, rompiéndome la cabeza de que era, bueno, este es David Lynch que también hizo una aparición en un escenario virtual dentro de una aplicación. Mira, ahí está el hombre presentando sus cosas, ¿no? Esto es súper interesante ya con avatares que se parezcan a los reales y que encima sea del real detrás, ¿no? Efectivamente. Pues eso, imagínate, y esto es una locura, que se puede utilizar esto para capturar a David Lynch y dentro de cinco o seis generaciones, los estudiantes de cine van a poder vivir en primera persona sus enseñanzas de verdad. Hablando de el recuerdo de, que estábamos hablando antes, de cómo se aprende con el recuerdo, tener a David Lynch como profesor siempre. Ha sido digitalizado y podría daros una masterclass a todos en su momento. O sea, todo se entremezcla aquí en Puerto Cero. La Uber es global. Muchas Cues vendidas. Muchas, y ahora sí que tenemos que hablar un momento de Cues 2. Muchas se han vendido y eso quiere decir, y ¿cómo lo sabemos que se han vendido? Eso te iba a decir, yo digo, ¿cómo tenemos estos datos? Los propios desarrolladores de algunos videojuegos ya están diciendo, en un día hemos llegado a tener tantas ventas como de Cues anteriores enteras en el año y pico que hemos tenido. Tenemos a Rec Room diciendo que el número de Cues 2 concurre en players, o sea, jugadores que están ahora mismo jugando, son los mismos que Cues 1 en nuestras charts. Un día, un año. O sea, lo que llevan en un día, más o menos. De Cues 2, es la misma cantidad de usuarios que han tenido a lo largo de todo un año. Ahora lo que dicen es que hay la misma gente jugando con Cues 1 que con Cues 2. Eso lo están diciendo Rec Room. Rec Room, sí. Pero luego, Apex Construction, no me salía. Y The Curious Tale of Stolen Pets, Andreas, que le conocimos en muchas, nos hemos cruzado con él muchas veces, ya hemos hablado con él, tenemos fotos ahí hablando de VR. Dice que ha tenido hasta un 80, o sea, 800% de su vida ha tenido el juego, los subjuegos. Es increíble. La gente, os estáis tirando en masa. Yo veo un montón de gente comprando, Saras. Quiere decir que ha picado, ha enganchado. Tenerlas en MediaMarkt y teniéndolas en... Por cierto, ¿quién se ría de cómo...? Yo es que no sé, es MediaMarkt, ¿no? O MediaMarkt, ¿o qué? Ah, porque a ti te da igual. Bueno, pues eso. Desktop. No, ya sé decirlo, es desktop. Bueno, bien, bien. Ya sé decirlo, ya lo he aprendido. Bueno, que eso, que tener las Cues 2 en todos lados está haciendo que esto explote, ¿no? Vamos por buen camino, así sí. Sí, señor. Y de AR no me cuentas nada. Y de AR, de AR, de AR, pues la verdad es que no. Y ahora es un momento estupendo para empezar a ir a unos mundos extraños y unos mundos que están escondidos, ¿no? Más allá del mundo en el que vivimos. La verdad es que siempre vamos a... Porque tú tienes la madriguera, porque Dani está por ahí en sus mundos. Pero este en particular vive en cualquier otro lado. Este hombre es... Para mí es como un explorador que sabe encontrar tesoros. O sea, es más que nada, es un sabio que es capaz de encontrar tesoros arqueológicos que a lo mejor... Eso, que se supone que no hay tantos juegos de VR, pues sí que los hay. Y él encuentra las rarezas más intervenidas. Estamos hablando de bibliotecario binario. ¿Estás por ahí, Gaby? Que es como... Ahí está. Por aquí estoy, por aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Bueno, ¿qué tienes hoy detrás? Pues hoy estoy en un museo de arte y de historia vikinga, porque voy a hablar de dos futuros juegos, que están todavía en desarrollo, pero cuyas demos se han podido jugar estos últimos días gracias al Festival de Juegos de Otoño de Steam. Ya sabéis, una iniciativa que empezó Steam para que los desarrolladores independientes pudieran colgar durante unos días demostraciones de sus juegos todavía sin acabar, pues para recabar financiación, para que los vayamos conociendo. Y la verdad es que de este Festival de Otoño probé como 15 juegos y me he quedado con dos. Y uno de ellos es sobre vikingos. ¡Qué bueno! ¿Y este de vikingos? Dale, dale. Yo es que he estado viendo el vídeo cuando lo has mandado tú y no me podía creer que el juego fuera de esto. Me mola. Pero no hagas spoiler. Que no, que no, estoy haciendo spoiler. Que no estoy haciendo spoiler. Si no he dicho nada todavía. Tiene una pinta estupenda. No sé, si yo te dijera cómo es el pitch, ¿no? El pitch que tienes que hacer de los videojuegos cuando te van a dar pasta. Si tú haces Ragnarok y te digo, Gaby, hazme el pitch del juego y pongo 100 millones de euros. ¿Tú cómo me dirías que es tu juego? ¿De qué va? Pues yo creo que es un Guitar Hero. Pero en vez de guitarra eléctrica, lo que maneja son las mazas. Ahí estáis viendo. Las mazas con las que golpeas unos tambores para dar ritmo a los vikingos que tienen que remar de un sitio a otro para llegar a la próxima aldea que tienen que arrasar. Y tienen que machacar esos círculos con runas para conseguir juego, que es que los remeros lleguen a la orilla. Yo flipo con la gente, en serio. Esto no me lo esperaba, la verdad. Yo flipo con la gente. ¿A quién se le pueden ocurrir estas cosas? Le ponen unos remeros. Si no lo estáis viendo, vamos encima del típico barco vikingo largo con un montón de remeros que están uno detrás de otro hasta casi donde se pierde la vista con todos sus remos y vienen por encima de sus cabezas, como en el Guitar Rock, aparecen los botones que tienes que ir dando. Pero en vez de darle con el botón, les tienes que dar con las mazas que se utilizaban antes para marcar el ritmo de vamos, vamos. Y todo eso en un paisaje nevado, vikingo, un bosque con neblina. Pero ¿a quién se le ponen estas cosas? Es algo flipante. Y os falta escuchar la música, que es una especie de música full rock heavy escandinava, que es a mí lo que más me gustó, porque estamos ya un poquito hartos de estas música electrónica de los juegos como Beat Saber o Pistol Whip. La verdad es que yo en Beat Saber me metía cosas del Zeppelin y los Rollin. Pero bueno, me mola, me está poniendo. Me dan ganas de instalármelo ya y ponerme a darle ahí... Como curiosidad, has preguntado ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pues es del mismo estudio francés que hizo el Propagation, ese juego de oleadas de zombies que traje hace dos o tres semanas. Yo empecé a jugar a esto y dije, y al final, con los títulos de crédito, guanadez. Y digo, anda, si estos son los del Propagation. O sea, que es un estudio a tener en cuenta, a seguir en la pista, porque hacen cosas interesantes y variadas. Toma ya. Atrevidas y diferentes, mola. Bueno, bueno. ¿Y qué más tienes? Y el segundo es completamente diferente. Pasamos de un juego de ritmo a un juego de puzles, que yo sé que esos te gustan. De este suele haber... Nada de sangre, nada de zombies, nada que no muera nadie. En este muere alguien de puzles. No, no. Este es de pensar. Este mueren nuestras neuronas de tanto pensar. Eso, bueno. Este se llama Machizle. No sé, como si fuese una especie de mezcla entre machine, máquina y puzle. Machizle. Ha sido desarrollado por un estudio de la República Checa, que se llama Infinite, que si vais a su página web, por infinite.cdc.z de Zaragoza o de la República Checa, podéis ver otros proyectos suyos. Y este, lo curioso, es que empezó siendo para Quest, pero fue rechazado. Ya sabéis cómo es Quest, que a veces rechaza juegos que luego aparecen en SideQuest o en otras plataformas, y está muy bien y no te explicas por qué han sido rechazados. Estáis viendo ahí las imágenes. Es un juego de puzles. Hay que llevar una canica de un sitio a otro, colocando piezas, rampas, baldosas que obligan a la canica a ir en una dirección obligatoriamente. Bueno, está muy bien. No entiendo por qué Oculus lo rechazó, pero los desarrolladores no se echaron para atrás, cambiaron un poco su trabajo, empezaron a diseñarlo para PC, con unas Valve Index, han comentado, y el juego está ahora mismo en desarrollo, en principio saldrá en enero de 2021, pero en la demo se pueden jugar ya 20 niveles, no ni uno, ni dos, ni tres, 20. Eso da como un par de horas de duración mínimo. ¿Y cuánto costará? Al final no se sabe todavía. No sé el número de niveles que tendrá, pero si la demo tiene 20, pues yo me imagino que el juego completo, no sé, tendrá 100. O sea, va a ser un juego de puzles que nos puede tener entretenidos bastantes horas. Pues me está llamando muchísimo la atención ese tipo de juegos pequeñitos para Quest, que a lo mejor vas en el avión, o es verdad que ahora ya con la pandemia viajar menos, pero que estás en casa en el sofá y dices, ¿qué hago? Ah, pues me voy a echar un juego casual, ¿no? De tres partiditas, de cuatro niveles. Bueno. Pues habrá que comprarlo, no sé, en SideQuest, si es que terminan, porque es que es curioso. Quest lo rechazó y yo he acabado jugando la versión diseñada para Valve Indes, pero a través de Link con Quest. O sea, paradojas del metaverso. Me da lío. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es que os apuntéis, por un lado, Ragnarok, para descargar la demo si todavía está disponible, y si no, ponerlo en favoritos para cuando salga, y este machizle, si os gustan los puzles de ingenio, tipo el gachetier, pero con ambientación medieval. Con ambientación medieval. Y nada más. No, fantástico. Genial, pues ya tenemos para echar la tarde, porque ya sabes que lo que tú nos ofreces cada semana nos acompaña, sí, son deberes, nos acompaña luego toda la semana. Y en algún momento también le preguntaremos, Robianos, ¿qué os está pareciendo la sección de Gaby? Y nos dirán, pues el bibliotecario binario acierta el 90% de las veces, el 10% es un carajo de juego que no vale un pimiento. Puede ser. Enfréntate a las críticas como un hombre. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Gaby. Otra semana más de bibliotecario binario escarbando lo más profundo del catálogo virtual para traernos algo tan fresco y tan chulo y barato y divertido y largo como lo que nos estás mandando. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Venga, hasta la semana que viene. Y con esta música, como siempre, como cada semana, saltamos a ese mundo tan especial, hecho con sus manos, como la plastilina, con mucho mimo, con mucho cuidado, muy tan, tan personal, que nos lleva a los mundos de Quill, de Dani el Paysay. ¿Estás por ahí, Dani? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Dani. Hoy estás más oscurito de lo normal. Hoy debe ser muy... Sí, se ve más oscuro. Igual es porque está un poco más nublado el cielo por ahí. Tú ahí es cuando tienes que decir, sí, sí, porque aquí... Y entonces nos cuentas una milonga ahí de... Yo qué sé, ¿sabes? Es que empieza a estar el invierno y... En Los Ángeles no hay invierno. Esto es mentira. En Los Ángeles no hay invierno. Aquí siempre tenemos la misma temperatura. Y es una maravilla. Es lo único que me gustó de Los Ángeles. Winter is coming. Está Jorge diciendo, Winter is coming. Pues todo es mentira. Y tú sabes que en el cine todo es mentira. Y que toda la animación os la inventáis día. Todo esto que veis aquí atrás es falso. Es un cartón. Es verdad. En verdad estás en Toledo. Ni Los Ángeles, ni... ¿Qué tienes por ahí? Incluso esto es falso. Venga, hombre. Todo esto es de mentira. Venga, hombre. Anda que has tardado en tenerlas, ¿eh? Hacía muchísimo tiempo, y esto lo escribí en un tuit, que no había este hype general por la VR. De la gente compartiendo fotos. Pero incluso dentro de nuestros... Sí, de nuestro entorno. Eso es. La gente con Quest, pues tampoco... Bueno, alguno que otro decía tal, pero fueron llegando muy paul latino. De repente, esto ha sido un boom. Como con las Magic Clips también fueron así, como un poco codiciadas. Sí, sí, pero esto vale 300. Esto es muy... 299. Un poco más barato. Sí, sí, sí. Mucha gente comprándolas por allí, por Los Ángeles. ¿Te suena a ti que...? O poca. Sí, bueno, lo que veo en las redes sociales, porque evidentemente en la calle... No vemos una línea, una cola de gente ahí en la tienda, ni nada de eso aquí se te... Como podéis imaginar, las multitudes y todo esto de rollo, pues intenta evitar lo máximo. Y la gente intenta evitar comprar en la tienda física también lo máximo. Eso es verdad. Pero yo decidí ir a la tienda física. ¿Por qué? Porque hice mi pedido en Oculus, en la web oficial, hice mi pedido y no me daban ni una fecha de shipment, de envío, ni nada. Estaban tardando mogollón. Y yo ya me daba rabia porque había todo el mundo ya... Que ya tenía el casco en su casa. Y yo, pero bueno, ¿qué es esto? Y incluso miré en Amazon y si lo pedía, me llegaba como dos días más tarde. O sea que era un poco ridículo la espera, ¿no? Ya el agobio no... No pude aguantar más. La ansia, la ansia. Y fui a la tienda y lo cogí físicamente. Y con todo el respeto a... Solo en una frase, solo en una frase. Pónnos... ¿Qué te ha parecido? Solo en una frase. Dije que luego Jorge me echaba bronca de no saques temas mientras estamos en las secciones. Pero solo en una frase. ¿Y qué te ha parecido por encima? Si es muy malo o no. Es el headset stand-alone definitivo, ¿no? O sea, yo creo que... Pero eso se merece. A la hora de... Eso se merece. Vamos. Música. Música. No te lleve las manos a la cabeza, Jorge. Sí. Esto es música. Es que es muy bonito lo que ha dicho. El visor definitivo. Bien, bueno, nos alegra que te... El visor stand-alone definitivo. Eso, tú lo has dicho. Que hay ahora en el mercado, ¿no? Todavía no hay competencia. Muy bien matizado. Matizado. Que luego nos dicen que somos unos fanboys. Sí, hay que matizar. Sí, hay que matizar. Sí, hay que matizar. Venga, pues vamos sabiendo eso, vamos a... Bueno, no oleamos. Eso es. No, no oleamos. Antes de nada, quería que vierais una pequeña cosa que creo que os va a gustar. A ver si se ve la pantallita. Mira quién está, The Featured, en la página principal de... ¿De verdad? ¿Qué dices? Estamos en esta... Qué poca vergüenza. De Outlooks, de Quill Theater. Según abres la página principal, en el PC por lo menos, salís vosotros en el centro, además. Uy, 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 uy. Qué impresión. O sea que... Ya sabéis. Muy bien, Dani, ahí poniéndonos en el mapa. Gracias. Eso será... Esto no lo he puesto yo, ¿eh? Esto es alguien de Facebook que ha elegido que esto iba en el centro. Bueno, sí, pero si tú no nos pintas, ahí no aparecemos. Pues tendremos que entrar ahí porque seguro que alguien nos estará insultando ya o algo. Eso es así. Se estará riendo de mi nariz y los huecos y en tus ojos y pelo. Ya, ya, ya. No, estará diciendo que es una gran obra de arte porque la he hecho Dani. Por supuesto. Mucha gente que no os conoce dirá, pero ¿y estos quiénes son? Hay que poner un link a YouTube de Puerto Cero. Una caricatura de algo. Sí, debería haber puesto de dónde viene la caricatura. Y así la gente no se queda con la duda, ¿no? Pero bueno, así en plan... Hay muchas cosas que elegir, ¿no? Cada semana tengo el mismo problema que... El mismo dilema. Hay un montón de cosas que... Bueno, pero piensa que... Sí, un montón de cosas que quiero enseñaros, pero bueno. Puerto Cero puede ser interminable, ¿eh? Que no, no, no. O sea, que esto no de tiempo, no de tiempo. Puede ser interminable de semanas. Podemos estar años. O sea, no te agobies porque vendrás muchas veces más. Hay muchas piezas muy interesantes y cada semana se va actualizando. Bueno, ya os comenté. Pero bueno, esta semana por elegir algo me he decantado por esta porque me parece magistral, ¿no? El uso de la técnica, lo bien utilizado que está la herramienta. Qué bonito. El nivel de detalle y es que es súper bonito. Me encanta este trabajo de, bueno, de Quero Fujita, que es el, como sabéis, el gurú del dibujo virtual, ¿no? De Quill. Y este es el, bueno, es el que sube más cosas. O sea, cada día sube por lo menos dos ilustraciones. Pero si esto... Es normal que me recuerde a Remy de Ratatouille. Sí, es lo más parecido a meterse dentro de la película de Ratatouille en realidad virtual, ¿no? Es una auténtica pasada. Y tiene unas cámaras muy chulas, muy cinemáticas, ¿no? Esta me gusta mucho porque tiene estas tuberías ahí que como que marcan la acción un poquillo. Creo que no había visto nunca un dibujo de Quill tan oscuro. Es decir, siempre había visto como mucho contraste de color o dibujos muy claros. Y quitando cuando nos enseñaste tu trabajo en tu oficina, que sí que tenía luces y sombras, no había visto un trabajo como tan nocturno, que no jugara, por ejemplo, con los azules y tal. Mira, qué monada. Es súper tío. Sí, además Goro es un experto con la iluminación. El tío consigue siempre una sensación de luz y sombra muy conseguida. El tío lo controla mogollón. Es una pena lo de las... Ahora que hablábamos del Quest 2, lo de la pantalla LCD, que los oscuros no se ven tan oscuros como deberían. Es un poco una pena por eso. Quizás esta pieza se ve un poco mejor en el Quest 1. Y el Quest 2 tiene también un poquillo ese pequeño problema, ¿no? De que los oscuros no llegan a... Ni menos a sus precios. Sí, es una pena, no se puede tener todo. Pero sí que es una pasada. Supongo que sabéis que en el Quest hay un botoncito que pone HD. Aquí en el PC no se ve. Pero en el Quest, cuando veis ilustraciones en Quill, hay un botoncito que pone HD, ¿no? Pequeñito, un check. Le podéis dar ahí y si tenéis el Quest 2, es impresionante. El nivel de calidad, la resolución y lo claro y lo definido que se ve todo con Quest 2 es increíble. Pues el otro día, bueno, no, el otro día, ayer, un compañero de trabajo, Javi, si no lo estás viendo, se compró las Quest 2 y le hablé de ti porque su hijo estudia animación. Ah, qué bueno. Y le dije, te digo, te tienes que meter a verlo. Y el tío estaba flipando y su hijo dijo que era impresionante. O sea que incluso dentro de la gente que está estudiando, incluso dentro de los mismos profesionales como vosotros, estas cosas os tienen que llamar la atención. Seguro que tienes compañeros en la animación que nunca han probado la OVR. Seguro. Sí, sí, sí. Y si vieran esto, yo estoy convencido que fliparían como cualquier usuario. Si habéis caído por aquí alguno y no sabéis de qué va esto, de gafas virtuales, esto se ve a través de las gafas que tiene Dani y esto lo pinta gente como Dani. O sea, qué increíble. Sí, si queréis la semana siguiente podemos, en vez de ver una pieza en concreto, podemos explicar muy rápido por encima cómo se pinta y cómo se ve algo. Oye, pues sería genial. El cómo se hace, ¿no? Y metemos, eso es como el canal este, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Sí, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, como queráis, tampoco quiero quitar un millón de tiempo en la sección, pero... Para nada, Dani, si tu sección se disfruta un montón y además ya nos han puesto comentarios en YouTube, que ojalá que esta sección debería ser más larga y tal. O sea, que ahí tienes también buenos comentarios en tu lista de reproducción de YouTube. Sí, 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 y va subiendo. Yo sé que de momento somos una intensa minoría, como yo digo, pero va creciendo. Cuando ya tú da tiempo, tú ten paciencia porque él llegará. Y un día llegará y dirás, joder, si soy como el Rubius, casi. O sea, llegará. El Rubius de Quill. El Rubius de Quill. Sí, yo creo que podría ser interesante que enseñase un poco la herramienta, cómo funciona por dentro, y así la gente ve lo fácil que puede ser crear una pequeña escena, ¿no? Lo fácil, fácil, eso lo dices tú. O sea, porque claro, muy fácil decirlo, cuando pintas como Dios. Claro, luego a mí no me salen esas cosas. Y a ti, Jorge, ni de broma te sale lo que te... A ti ni de broma. Ya veremos, vamos a hacer un campeonato, vamos a pintar algo tú. Bueno, yo quiero ver los dibujos de Jorge. Es verdad, podríamos hacer un reto que después de tu masterclass nos pones de deberes. Hacedme una pieza sobre, no sé, un canguro, dibujadme un canguro, lo que fuera. Ah, bueno. Y que los tres te hagamos un canguro a ver quién lo hace mejor. Como master chef. Master queen. No, lo que dijimos la semana pasada, el rollo Carmack, ¿no? ¿Eso? Sí, sí, sí. Pues eso, master queen. Bueno, pues la semana que viene quiero ver un dibujo de uno de vosotros, venga. ¿Pero sin la masterclass? Ah, bueno, primero tú. Primero. Primero masterclass. Que yo no sé ni encenderlo. Primero díos cómo se hace y luego elegimos cada uno un dibujito. Y nos pones a caldo al día siguiente, ¿vale? Y hacemos un feedback ahí, una crítica. Perfecto. Eso es, eso es. Muy bien. Fantástico, Dani. Pues muchísimas gracias, Dani. Otro día más. Encantado, como siempre. Otro puerto cero. Ya sabéis que luego esto lo tendréis en piecita pequeñita para enseñárselo a vuestros colegas a hacerlo, por favor, que merece la pena. Y nos vemos de aquí a una semana con eso que nos hemos propuesto. ¿Te parece? Venga, hacemos eso. Semana que viene, venga. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Dani. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Metemos la cabeza en la tierra, nos bajamos hasta la madriguera, bajamos las escalerillas esas que nos llevan por todos los recovecos distintos que tiene la madriguera hasta terminar en, aquí contigo siempre terminamos, o en un concierto, en una sala de teatro. Algo entretenido, seguro, ¿verdad? Algo súper social y súper... una fiesta virtual. Bueno, sí, esperemos que sí. A ver, es verdad que la madriguera normalmente se suele centrar en experiencias de UDR. Y por eso hoy he querido dar un poco el cambio y traeros un poquito de realidad aumentada. Para llevar la contraria. Muy bien, vamos con la madriguera. No, porque la realidad extendida o las realidades batidas, como las llamas tú, aquí caben muchas cosas y esta semana ha sido noticia Snapchat. Al final, Snapchat, que muchos conocen como una red social, sobre todo para jovencitos y jovencitas, para adolescentes, no, porque igual tú ni sabes Snapchat, ¿no? O sea, realmente esto, lo utiliza gente muy joven, pues ellos fueron uno de los pioneros en utilizar realidad aumentada a través de las redes sociales. De hecho, abrieron su Lens Studio en 2017. Y al final, a ver, esto es una tecnología que lleva poco tiempo, son cinco años y ya han creado más de 400.000 filtros de realidad aumentada, con 15.000 millones de reproducciones, han crecido una barbaridad. de esto que os estoy enseñando, es una web que se llama Lendlist, donde hay un montón de creadores y de filtros ya categorizados, que si quiero ver, solamente los de música o solamente los relacionados con películas o solamente los que sean de marca, porque al final esto es una herramienta que también están utilizando mucho las marcas para interactuar con los usuarios. ¿Tú has utilizado algún filtro de Instagram o de Snapchat? Es que no tengo Instagram. Bueno, no pasa nada. Es curioso porque yo a mucha gente les digo, ¿habéis probado realidad aumentada? Y ellos, no, 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 tal. Y digo, estoy segura de que sí. Digo, ¿os habéis puesto algún filtro de Instagram o de Snapchat? Ah, sí, tal. Digo, pues eso, realidad aumentada. O sea, mucha gente lo desconoce. Es verdad que no tiene un nivel de inmersión tremendo, pero es realidad aumentada y hay una serie de avances que se han hecho muy importantes a la hora del reconocimiento facial gracias a este tipo de cosas. Eso es así y cuando eso nos pongamos las gafas AR y ya estén todos estos filtros y tú vayas por la calle viendo a todo el mundo vestido de conejo, pues a lo mejor la vida es más divertida. Hombre, eso seguro, desde luego. A ver, en ese sentido, una de las últimas cosas que han sacado, especialmente Snapchat con su lens estudio, fue que ya había marcadores que te detectaban la cara, que te detectaban la cámara trasera del móvil y te daban la experiencia detrás. También hay de las manos. Y lo que hicieron también fue hacer unos que fueran geolocalizados. Entonces, ¿cuántas fotos no hay de todo el mundo con la Torre de Pisa o con la Torre Eiffel o con el museo de no sé qué? Pues lo que han hecho es que han creado una serie de plantillas de opciones de filtros que se llaman landmarkers que permiten a los creadores dar vida a lugares famosos como la Torre Eiffel, como el edificio de Flatiron, el Palacio Buckingham o el Teatro Chino de Los Ángeles y permiten que haya experiencias de realidad aumentada que básicamente se puedan ver en esas localizaciones. Entonces, a mí me parece que es muy interesante este tipo de propuestas porque al final, imagínate que justo vas a Francia el día de la Bastilla y tienes una experiencia que es justo en los campos elíseos o cualquier cosa, tienes algo que lo hace especial, algo que te hace abrir e interactuar con eso. Es que eso es muy importante para la presencia. Efectivamente. Y que solo esté ahí. Yo tengo amor-odio con nuestros filtros porque a ratos me parecen absurdos, a ratos me parecen muy entretenidos, pero es una forma de un poco que la gente interactúe con lo digital en el mundo real. Es un aprendizaje para mí. Es un aprendizaje, efectivamente. Y luego cuando llegue eso a las gafas, ¿habrá llegado de una manera tan natural después de estos años? Ya estaré. No tendrás que explicárselo a la gente. Totalmente. Ahora que lo dices es un poco un tutorial para que la gente interactúe con eso. ¿Te acuerdas que hablábamos en otro episodio de los Mirror Worlds, de los mundos espejo? Pues sí. Bueno, pues ahora lo que ha sido noticia es que ya han sacado el primer filtro que es persistente y que es colaborativo. Vale. Persistente. Eso mola mucho. Persistente. Vamos a explicar lo que es persistente. Eso es, que es persistente. Que se queda siempre y que se va a quedar en ese estado y que luego la próxima vez que tú vuelvas a coger las gafas y vuelvas a ver el filtro, vuelvas a ver tal, eso es Pues el móvil en este caso. Bueno, el móvil, pero se va a quedar ahí. La persistencia es una de las cosas más importantes, ¿no? La persistencia, como dice Jorge, es algo que persiste. Que se queda en el espacio. Tú vas sobrado. Vas sobrado. Bien. Se tiene que quedar. Esto es como Minecraft. Si tú en Minecraft te haces una casa, yo siempre pongo el ejemplo, y tú vuelves. Mañana la casa está. Ah, si tú, si se borrara todo cada vez que entrara, sería un rollo. No sería real. Estaría muy lejos, ¿no? Entonces... Pues imagínate eso llevado al mundo real, ¿no? En este sentido, lo que han hecho es una experiencia que se... En la calle de Londres, que se llama Carnaby Street. Y básicamente es una prueba de concepto. Es decir, este filtro se llama City Painter. Es local. Solamente se puede realizar en esa calle de Londres. Y la idea es que, nada, pues te permite rociar grandes fuentes de pintura. Ahí en esas calles. Y decorar los ladrillos con murales así como de grafiti. Y lo bueno es que es colaborativo. Tú lo puedes hacer con otras personas. Y lo... El estropicio que tú hagas con tus compañeros un día, lo puedes ir a ver al día siguiente y otra persona puede pintar por encima. Eso te iba a decir. Mientras alguien no pinte por encima... Efectivamente. Se queda lo tuyo. O sea, que es siempre lo que vaya al último. Sí, sí. Y a mí me parece muy interesante, uno, por el tema de la persistencia, y dos, por el tema de que sea colaborativo. Y tres, local. Han tenido que utilizar fotos y vídeos 360, aparte de lo que la gente grababa con Snapchat y tal, para conseguir todos esos datos, para hacer ese mapa, en el que poder luego reflejar, hacer como esa copia digital de la calle, en el que poner esa información. Y, sobre todo, que normalmente la realidad aumentada hasta ahora funciona mucho con un marcador, reconoce un punto concreto, y entonces en ese punto en concreto es donde te suelta, digamos, la experiencia. Aquí lo que te está permitiendo es que tú, no importa si estás en ese punto o en otro, puedas moverte alrededor de toda esa experiencia y desencadenarla desde diferentes puntos de vista. Esto es un gran avance, la verdad. Y, obviamente, tiene sus limitaciones. Hay que elegir, por ejemplo, ellos han tenido cuidado de que fuera un lugar turístico, de que fuera peatonal, porque tú imagínate a la gente ahí pintando y, de repente, un coche. Drama. Entonces, bueno, estas cosillas, pues, molan mucho. Y también, pues, de realidad aumentada, queríamos hablar de, digamos, la nueva noticia que ha salido con Apple, con los Apple 12 y 12 Pro. Apple 12, que nos van a sacar la pasta. Puede ser que yo sea el único en el mundo que, hasta hace poco, disfrutaba viendo esas cosas. Y desde hace ya unos años veo y digo, qué triste, qué triste. Os están vendiendo el mismo móvil, casi. Os están metiendo más cámaras, pero no hay una revolución de teléfono, como sí que las hay con los visores. O sea, cada visor nuevo que acerca el metaverso. A ver, los móviles, digamos, ya no pueden evolucionar mucho más. Ya hay un estándar, ya funcionan de por sí. Pero a la VR y a la AR todavía le queda. Pero bueno, lo bonito de este... O sea, la parte bonita, digamos, la parte de AR de estos móviles es que vienen con el escáner de LIDAR, que tú sabes bien qué es. Pues sí, el LIDAR que, bueno, está por ver que sea un LIDAR. El Light Detection and Ranking. Pero ese LIDAR vale una pasta. Normalmente, es verdad que el teléfono es caro, pero no, bueno, es un LIDAR pequeñito. Vamos a ver, ¿cómo se escanea? En el vídeo del evento lo que podíamos ver es que este tipo de cámara ya lo que te permite es reconocer un poco esa profundidad. Entonces, te permite eso, que los objetos virtuales, los digitales que hay alrededor, reconozcan cuando hay un objeto, una persona y puedan pasar por delante, por detrás, a tiempo real. O sea, es verdad que esto se lleva mucho tiempo trabajando. No es aquí una novedad tremenda, pero ya se está trabajando desde Snapchat en filtros que aprovechen estas condiciones para crear esas... Y otra cosa importante de esto es... La oclusión, eso es súper importante. Efectivamente, la oclusión, eso es. La oclusión, que los objetos de tu casa se pongan por delante o por detrás, dependiendo de lo que tenga que ser. Si tú pones una mesa y haces un conejito, que va al conejito dando vueltas... Que sepa dónde está la mesa para saltar sobre ella. Y no solo para saltar, sino que deje de verse cuando pasa por detrás de la mesa y vuelva a aparecer cuando la mesa se esté terminando. Eso se ha hecho últimamente y es muy difícil de hacer. Sí, es un mapa de profundidad preciso. El LIDAR ya sabe hacer esas cosas. Eso hace que la realidad aumentada se sienta más real. Yo es que cuando lleguen las gafas lo vamos a alucinar. Todas estas cosas en tiempo real vamos a alucinar. Pues sí, pues sí. Y ya se va a empezar a utilizar para más cositas, así que bueno, con eso terminamos la madriguera. Con eso terminamos la madriguera. Muchísimas gracias por una vuelta más de tuerca a los mundos, en este caso aumentados. Aumentados. Que no habíamos hablado al principio, por eso lo habíamos dejado para el final. Así que muchísimas gracias. Una semana más. Ayamu, VR, Vero. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Bueno, Robianos, pues hasta aquí el programa de Puerto Acero. Estaréis echando de menos a Óscar Cartagena, Óscar Chile, que no ha podido venir con nosotros. Estaba en el Music Hub, ¿no? Sí, tenía mucho lío porque estaba organizando el próximo sábado 17 de octubre. Tiene a las seis y media hora Chile una conferencia sobre experiencias inmersivas en la industria de la música y el entretenimiento de Musical Hub, del que nos habló en el programa anterior. Entonces, nada, le deseamos mucha suerte para este programa que empieza el viernes. Claro que sí. Y a los que os apetezca verle por allí, pues estará disponible. Y a ver si viene con nosotros y nos lo cuenta la semana que viene. Igual que nosotros, os veremos a vosotros de aquí a una semana. Muchísimo que contar, muchísimas cosas. Entre medias, ya sabéis que tenemos la hora virtual los domingos en directo con nosotros y con gente que aparece por ahí porque ya os decimos, como siempre, que es real o virtual. Sorpresa. Sorpresa. ¿Pero qué somos en realidad? Una gran comunidad. Y como gran comunidad aparece mucha gente delante para contaros cosas. No es nuestra opinión. Es la opinión de todos nosotros las que vais a escuchar aquí en Real o Virtual. Dicho esto, muchísimas gracias, Jorge, por hacer que todo esto funcione tan bien. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Oscar. Robianos. Nos vemos de aquí a siete días, aquí en Puerto Cero, el podcast oficial de Real o Virtual. y카� y y y y y y y Gracias.